Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Jesús es una figura muy controversial. Un hombre que aparece de la nada prácticamente y de inmediato comienza a tener un liderazgo que a los judíos comienza a preocupar, pues todo el que lo escucha lo sigue y nadie puede resistirse a su voz. Jesús, devuelve la vista a los ciegos, hace caminar a los cojos, hablar a los mudos, devuelve la salud a los enfermos, expulsa a los demonios y hasta llega a resucitar a los muertos, cosa que no era muy común en aquel momento y mucho menos venidas de un hombre como Jesús, un galileo. Por eso los escribas buscan cualquier medio posible para desacreditar a Jesús, para debilitar su liderazgo y lo hacen de la manera que mejor podría resultarles. Acusarlo de estar poseído por un demonio, razón que le daba poder para mandar sobre los demonios que estaban en las personas y así poder expulsarlos. Y aquí justamente está la blasfemia más grande que podrían inventarse los escribas, puesto que ellos hacían creer que todas las obras buenas que Jesús realizaba, movido por el Espíritu Santo, eran entonces obras del demonio. Y que Dios te libre a ti de verte en los zapatos de esos escribas, ya que el mismo Jesús dice cuál será la suerte de las personas que piensen como ellos. Nunca tendrán perdón. En ese mismo orden, te invito a que te mantengas siempre unido a la iglesia, a la comunidad y sobre todo a tu familia, pues una familia dividida no puede subsistir. Así como tampoco tú podrías subsistir si no te mantienes bien unido el principio y fin de todo, nuestro Dios y Salvador. Y si quieres tener a mano el modelo principal de unidad, ahí lo tienes en las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres en su conjunto son el mismo Dios, nuestro Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.